Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo de LCL La invitación siempre es para las personas que no estén suscritas al canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones Para que estén pendientes de todos los videos y las actualidades que voy a estar trayendo al canal Otra invitación es que pasen a ver los últimos videos que tenemos por aquí, aplicación citas y faucets muy fácil para retirar dólares, bitcoin, litecoin, ethereum Bueno, los dejo a su imaginación, aquí tenemos entonces todos los videos, esta es la invitación que siempre hacemos Hoy vamos a traer una faucet en la cual podremos reclamar hasta 10 criptomonedas en automático para nuestro micromonedero de faucet hub Si ustedes de pronto no saben que es faucet hub, por aquí abajito tenemos un link de la explicación de que es faucet hub Y de como podemos minar satoshis de bitcoin, totalmente gratis desde nuestro navegador Y acceder hasta más de 500 faucets de pago automático a nuestro micromonedero de faucet hub Por aquí entonces les dejo también el video, lo dejaré por aquí también arriba en un tag por si lo necesitan Entonces bueno, vamos a empezar entonces aquí, ese sería nuestro dashboard, ya les vamos a decir como se utilizaría El link de registro en esta faucet está totalmente en la descripción del video por si ustedes lo quieren ver Y si quieren registrar a la página directamente entonces en la descripción del video van a tener el link para que puedan registrarse Una vez que ustedes se registren con el correo de faucet hub Vamos entonces aquí y tendríamos este dashboard Y tenemos varias opciones, tenemos nuestro nivel, nuestro nombre de usuario Tenemos aquí la experiencia que hemos ganado, cuánto nos falta para subir de nivel Y si nos subimos de nivel nos dicen cuánto recompensa nos van a dar En este total, en este caso perdón, nos van a dar 12 satoshis de bitcoin Y si vamos aquí, vamos viendo que al subir a nivel 1, nivel 2, nivel 3, bla 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 Nos van a ir dando así sucesivamente dependiendo de nuestro nivel Aquí tenemos entonces un rango del día, tenemos aquí los puntos de actividad Esos puntos de actividad nos permiten subir aquí el rango diario ¿Para qué? Porque ellos siempre hacen como unos premios De la persona que más esté aquí en el rango, que esté en el número 1 Va a ganar cierta criptomoneda Aquí la total puntos que se ha reclamado hoy Y aquí los short links, ya les voy a explicar para qué nos funciona Bueno, aquí abajo también tenemos la parte de los acortadores Tenemos la parte de minar criptomonedas Tenemos la parte de la faucet, de un muro de ofertas y los mini trabajos Y esta es la parte más interesante que es start auto faucet Iniciar la recolección automática Como pueden ver aquí nos dicen que podemos seleccionar hasta 10 criptomonedas ¿Qué criptomonedas? Son las que maneja aquí el micromonedero de faucethop En este caso bitcoin, ethereum, monero y bla 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 Las que están aquí Ustedes pueden entonces seleccionar hasta 10 de estas Y darían entonces a start auto faucet Pero para eso necesitamos los auto claims ¿Cómo se reclaman auto claims? Es muy fácil Vamos acá a la parte de short links Esperamos a que cargue Y una vez en esto tenemos aquí un total de 113 links para estar viendo Y aquí nos dirán cuántos short links Cuántos puntos de actividad nos van a dar Y cuántos clics automáticos también En este caso nos van a dar 100 clics automáticos 100, 180 y así hasta que terminemos de ver los que queramos ¿De acuerdo? Yo en este caso no lo voy a hacer Porque se me pone digamos un poco tedioso el video Y la intención es explicar a fondo la página Vamos entonces de nuevo aquí Y una vez tengamos entonces esa opcióncita ya lista Con aquí bastantes auto claims Pues vamos aquí a la parte de wallet addresses Que son las direcciones de cartera que tengamos Y aquí ustedes pueden ver que tengo bitcoin, ethereum, bitcoin, 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 zcash, dash y black coin Los demás no los utilizo entonces no los tengo ¿Y cómo podemos encontrar entonces esta parte? Bueno primero ustedes tienen que tener una dirección de cartera de esta criptomoneda En su monedero, micromonedero, perdón, en su monedero, perdón, de más confianza En este caso para mí yo manejo coinbase Con bitcoin, ethereum, bitcoin cash, zcash, dash Yo manejo eso desde mi monedero de coinbase Si ustedes entonces de pronto no tienen ese monedero También está coinpayment, ophold, hay muchas opciones Ahora, ¿Cómo vamos entonces a seleccionar esas carteras? Vamos aquí a wallet addresses Que nos aparecerán entonces las direcciones de cartera que nosotros pusimos Y supongamos que esta dirección es la de bitcoin en este caso Que nosotros ya la habremos puesto aquí Vuelvo y les digo, no voy a explicar mucho esta opción Porque ya todo eso está explicado en este video de faucet hub Por si lo necesitan ver Entonces tomamos el valor aquí de la cartera Vamos aquí, seleccionamos entonces bitcoin Copiamos, pegamos y listo ¿Qué quiero poner? La de ethereum Listo, vamos a la de ethereum En este caso está aquí Copia dirección de ethereum Vamos aquí, pegamos aquí en ethereum Y listo Vamos al final Guardar cambios Y ya tenemos las direcciones de cartera totalmente listas Ya después de esto, ¿Qué podemos hacer? Vamos de nuevo entonces al dashboard Y les voy a explicar El funcionamiento entonces De cómo reclamar en la faucet Y luego cómo reclamar los autoclaims Para que eso empiece a funcionar Es muy sencillo Para la faucet vamos entonces aquí Dice que necesitamos ver algunas cuantas Algunas cuantas de estos anuncios Para poder obtener la faucet Sí, en este caso vamos aquí A no soy un humano Soy un humano, perdón Seleccionamos los gatos Un, dos gaticos por aquí ¿Dónde más hay un gatico? Vamos a ir Yo creo que ese es un gatico Y vamos a verificar Bueno Perros A ver, perros ¿Qué ves de estas imágenes? Son súper, súper raras Veamos Listo Obtenemos el regalo Esperamos a que cargue Y listo Nos han enviado entonces La faucet Ya nos dio entonces los premios Vamos de nuevo al Al dashboard A la parte principal Y explicaré el funcionamiento entonces De el autoclaim Vamos entonces aquí abajito Seleccionamos las 10 criptomonedas Que queramos nosotros Y que se manejen aquí Y que tengamos Cabe destacar la dirección ya utilizada No vamos entonces a reclamar Por ejemplo BTX Si no tenemos esa dirección O no vamos a reclamar POT Si no tenemos esa dirección de cartera Y es muy sencillo Seleccionamos las criptomonedas En este caso para mí son 7 Vamos entonces a estar Auto Faucet Y aquí entonces nos dice Que en 360 segundos Se va a hacer entonces El autoclaim Totalmente gratis Aquí hay algunos cuantos cambios Ya les voy a explicar esto Si vamos aquí en estos cambios Hay varios Tenemos la parte de Que paga el doble Pero vale dos veces El valor del autoclaim Pero podemos reclamar Mucho más rápido O aquí un poquitico más lento Pero nos van a dar entonces Experiencia en Faucet Para nuestros referidos Ustedes verán cuál elegir Cuál eligen Yo en este caso estoy en Faster Y el tiempo de pago Pues yo si lo seleccioné En 6 minutos No lo moví más Vamos a guardar cambios Y de nuevo volvemos A la parte de De atrás Del autoclaim Y así es como se maneja todo esto Es muy 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 sencillito Solamente poner Seleccionar nuestras criptomonedas Poner La dirección Que nosotros querramos Si Y una vez tengamos eso Damos entonces aquí El autoclaim De nuevo Está Autofaucet Y estaría entonces Contando el tiempo Cabe destacar Que aquí los pagos Son automáticos A nuestro monedero Si de pronto Tenemos inconvenientes Y no nos han llegado Los pagos Pues muy sencillo Vamos aquí a la parte De Wallet Balance Que es nuestra Balance en general De nuestra De nuestros saldos Si Y una vez aquí Vamos a ver Todos Todos Y cada uno De los saldos Que tengamos pendientes Por ahí Por retirar En este caso Que nos dice Que tenemos 26 Satoshes De Bitcoin Que podemos retirar De Doge Tenemos 0.03 De Litecoin Tenemos 120 De ZCast 231 Dash 48 Y por aquí De Blackcoin Tenemos 171.628 Si queremos retirar Tendríamos que darle Aquí a Withdraw Now Si Y Estarían procesando El pago Es así De sencillito En este momento Están presentando Algunos inconvenientes En estos retiros Automáticos No es de Preocuparse Esta Wallet Esta Fawcet Es bastante confiable Yo ya de hecho He recibido Algunos cuantos pagos Aquí en mi Micromonedero De Fawcet Hub Con Ethereum Como pueden ver Dice que no tengo Ningún 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 punto Ningún Satoshi Por retirar Por ejemplo Aquí lo podríamos ver Seleccionaríamos Aquí Esto Si Copiamos Vamos a los Stats Vamos aquí Check Balance Perdón Ponemos En nuestro caso La dirección De Ethereum Si ustedes No saben De todos Esos movimientos Ya luego Les explicaré En el video Que yo les dejo En la descripción Del video Y que dejo Por aquí En un tag Y aquí Ya pueden ver Fawcet 5 Satoshi 5 5 5 4 4 5 5 Hace 74 Minutos Hace 28 Minutos Hace 22 Minutos Son totalmente Gratis Si Como pueden ver Muy 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 fácil De manejar esta Fawcet Vuelvo y les digo Enlaces en la descripción del video Para todo lo que ustedes requieran Ahora si muchachos Me despido de ustedes No sin antes desearles Una feliz tarde Una feliz día Para todos Recuerden registrarse Link de como es el monedero Micro monedero de Fawcet En la descripción Como registrarnos en Firefawcet También les dejo el link De la descripción del video Y bueno Nos estamos viendo con ustedes En unos próximos videos Hasta luego muchachos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!